qué tal amigos como les va soy juan de ávila hoy es sábado 16 de noviembre de 2019 es el sábado del buen fin y aunque yo había jugado que no iba a comprar nada en este buen fin la verdad es que voy a buscar unos micrófonos road inalámbricos la imagen les va a aparecer por aquí en el vídeo si los encuentro pues qué buena onda estoy seguro que no los venden aquí pero pues nada se pierde con ir a revisar y aparte los invito a dar una vuelta vénganse acompáñenme a ver si podemos hacer el vídeo porque desde que entré al centro comercial me dijo un poli ya no puedes grabar necesitas un permiso de no sé qué no estoy seguro pero creo que para grabarme yo a mí mismo no necesito un permiso más que de mi mamá entonces lo más probable es que ahorita en algún momento me vuelva a agarrar un poli me haga que apague la cámara si eso pasa pues se va a saber vamos a ver qué que logramos 7 wide está en tres mil quinientos y está barato aquí estamos en la parte como que esto lo de audio y los micrófonos deben de estar por aquí aquí están a ver este está padre pero es más o menos igual al que con el que estoy grabando ahorita este se conecta directamente al puerto lightning no me sirve no yo necesito unos inalámbricos no no va a ver pues no no están los micrófonos pero me encontré unos audífonos bose que vienen integrados en unos lentes que la verdad me llamaron mucho la atención realmente espero que no tengan el modelo que me gustó porque si lo tienen no va a estar mucho trabajo salir de aquí sin ellos se los voy a mostrar estos son los lentes son son los lentes bose están increíbles quiero ver a ver si logran escucharlos qué opinan cómo se ven la vez que están a mí me gustan mucho son bluetooth son muy muy livianos la calidad de audio es muy buena que además vas escuchando tu música para más escuchando todo el entorno son ideales para andar en la calle a pesar de que tú vas oyendo música no estás desconectado del ambiente exterior porque no traes los audífonos aquí adentro sino están muy 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 padres me gustaron mucho realmente espero que no haya hola cómo le va hola tienes de estos qué buena suerte si no lo tiene que comprar y yo los necesito y yo creo que ya para diciembre ya lo vamos a tener cuál va a ser el precio más o menos 6 mil 500 pues lo que cuesta en cualquier lente es bueno es la verdad pero pero sin bocina también es manos libres y están muy se oyen muy muy bien está este otro modelo que la verdad no me gusta tanto pero también está por si alguien lo quiere venir a ver pero la verdad a mí los que me gustaron son el cual se ven mejor estos son los otros sí va entonces no hay es solamente prevén ni preventa bueno muchísimas gracias por el momento estos lentes están solamente en exhibición no están en preventa no están en nada aquí están los modelos estos se llaman alto y los que traigo puestos se llaman rondo sin duda en la primera oportunidad que tengas me voy a comprar estos maravillas que no las necesito para nada pero están muy muy padres no encontramos los micrófonos que andamos buscando pero aquí hay muchos accesorios para la gopro y hay cámaras en descuento la vez que si hay buenos precios no 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 así que te digas híjole que está regalado pero hay muy buenos precios necesito salir de aquí urgentemente amigos muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el que sigue hasta luego y y y y y y